Y en deportes hace dos semanas que el balonmano al arco disputó la fase de ascenso a Sobal sin premio, pero también lejos de venirse abajo el equipo dirigido por Juan Pablo Marciel se ha puesto rápido para mejorar la plantilla. Así este martes presenta a nuestro nuevo fichaje el pivote Carles Alcensio. El balonmano al arco se afrontará la temporada 2019-2020 con el objetivo claro del ascenso a Liga a Sobal. Para quedar entre los dos primeros puestos, el conjunto al arquista está renovando su plantilla y qué mejor que hacerlo con uno de los mejores pivotes de la categoría, Carles Alcensio, un jugador con características diferentes a lo que hay en la plantilla y que aportará tanto en defensa como en ataque. Una de las principales apuestas del club por renovar y mejorar la línea de pivotes, de defensa y ataque. Teníamos claro desde el club que es una línea importante para nosotros, es una línea que mantenemos casi intacta desde que estamos en primera y yo creo que era el momento de pegarle un impulso fuerte para dar el salto que todos esperamos y que sea esta temporada. Queríamos primero desde el punto de vista defensivo dotar de un poco más de envergadura y de físico nuestra defensa. Carles se desenvuelve bien en las zonas centrales de la defensa, siendo a la vez un pivote capaz de correr bien la transición, que en el modelo de juego que tenemos nos viene como anillo al dedo, sabéis que somos un equipo de correr bastante y creemos que en ese sentido nos puede aportar. Y luego también es un pivote que en ataque tiene un perfil y unas características diferentes a los pivotes que teníamos. Un proyecto bonito como es el que sería subir a Sobal. Llevan un par de años intentándolo y pues a ver si este año lo conseguimos. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.